Ayer mi mamá me contó que la mamá de Maité es una igualada, es una fácil. Seguramente ella es igual. Mira, solamente mírenla. ¡Miren su faldita! Seguro quiere llamar la atención de los hombres. ¡Mis mamita! Hola chicos. Entonces debería abrazarla, ¿no? No me toques. ¡Alumnos! ¡A la aula! Señorita, ¿usted a qué viene a este centro educativo? ¿Viene a estudiar o viene a buscar hombres? Lo digo por la faldita. No me parece apropiada para el colegio. Pero profesora, si mi falda está igual que las demás. Eso no es cierto. Si fuera así no te diría nada. Si quieres venir mañana al colegio tienes que venir con una falda decente. Ahorita te voy a dejar pasar. Pero te sientas al fondo para que no distraigas a ninguno de tus compañeros. ¿Me entendiste? Llegó la hija de la fácil. También cobras como tu mamá o tu se lo hace gratis. Buenos días, profesora. Maite, ¿no te dije que no podías entrar con esa faldita? Pero profesora, mi falda está igual que las demás. Y mi mamá no tiene plata para comprarme otra. Mira, te voy a dejar entrar por hoy porque es día de examen. Aunque la verdad no entiendo para qué vienes al colegio. Porque con el ejemplo que tienes de tu madre, de seguro vas a ser igualita que ella. Muy bien. Ahora te sientas al fondo del salón porque no quiero que me distraigas a nadie. ¿Entendiste? Pasa. Jóvenes, vamos a comenzar el examen solamente la que hicieron sobre la mesa, ¿sí? No me voltean la hoja hasta que yo les indique. Buenas noches. Gracias, mi. Profesor, ¿lo pueden suspender el miedo? No, realmente no. Si no estudiaron, ya saben la nota que van a tener. Muy bien. Tienen exactamente 30 minutos para comenzar. Voltean la hoja. Ya está corriendo la hora. Suerte, chicos. Profesora, ya terminé. ¿Tan rápido? ¿Estás segura? Sí. Bueno, ven. Anda, siéntate. Increíble. ¿Cómo esta muchacha con la madre que tiene, tiene tan buenas notas? No lo puedo creer. Bien, jóvenes. ¿Terminó el examen? ¡Mil! Y una vez. ¡Sin costura! ¡No, no, sin costura! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sin costura! Está súper difícil. No se olviden que mañana es la exposición de los valores que nos enseñan en casa. ¡Hasta mañana! Y tú, recuerda que son buenos valores. Y no los valores que seguramente te enseña tu madre en casa. ¿Me entendiste? Bien, jóvenes. Llegó el día esperado. El día de la exposición. ¿Quién quiere comenzar? Yo. Yo quiero empezar con las exposiciones. Hoy traje a mi madre porque quiero enseñarles el valor que ella me enseñó. El valor del amor. Sí. Mi hija ya me contó todo lo que ustedes, incluyendo usted, profesora, la humillan por tener una madre como yo. Pero hoy vine a decir la verdad. Maite no es mi hija. Pero la amo como si lo fuera. La encontré hace 15 años. ¿Y ahora qué hago contigo? ¿Y ahora qué hago contigo? Señora. ¿Usted la encontró con una nota que decía, perdóname? Sí. ¿Cómo sabe eso? Porque hace mucho tiempo, cuando yo tenía 15 años, fui... Por el amigo de mi padre, era muy joven. Y me enteré que estaba embarazada. Tenía miedo. Estaba sola. Y cometí el peor error de mi vida. Me enteré, tú eres mi hija. Siento mucho, mucho, ser una pésima madre y una muy mala profesora. Nunca debí juzgarlas. Fue una cobarde. Y usted tuvo el coraje para criar a mi niña. Muchísimas gracias por cuidarla y criarla. Lo siento mucho, pequeña. Señora, yo la perdono. Pero ella siempre va a ser mi mamá. Podemos recuperar el tiempo perdido. Muchísimas gracias, mi niña. Te amo, aunque no lo creas. Lo siento mucho. Muchas gracias, señora. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.